Conocí una mujer que lo tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene el ojo Tiene unas piernas que son de lo último Ritmo sensual en su forma de bailar Brinca y salta y como se menea Sus movimientos, ay, me tiene el ojo Tiene cintura, tiene cintura, tiene cintura Con tanto suel y gracia, tiene cintura Se han ocupado, se han ocupado Con tanto suel y gracia, se han ocupado Esa mujer Son, 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 son Damos el paga-ra-da-pa Es el mambo Paga-ra-da-pa-pa Paga-ra-da-pa-pa Paga-ra-pa Esa mujer. Con todo lo que tiene, ella lo comenten, con ella sigo vacilando y gozando. Con todo lo que tiene, ella lo comenten, con ella sigo vacilando y gozando y gozando. Con todo lo que tiene, ella lo comenten. Con todo lo que tiene, ella lo comenten. Con todo lo que tiene, ella lo comenten, con ella sigo vacilando. Con todo lo que tiene, ella lo comenten. Con todo lo que tiene, ella lo comenten. ¡Gracias! ¡Gracias!